La Diputación de Castellón iniciará la próxima semana los trabajos del segundo plan provincial de reparación de caminos rurales tras el éxito de la primera edición de esta iniciativa, que durante 2013 permitió la reparación de 2.600 kilómetros de camino rural en 106 municipios de la provincia. Este año son 130 de los 135 municipios los que han solicitado la ayuda de la Diputación, lo que demuestra la eficacia de esta iniciativa promovida por Javier Moliner, presidente de la institución provincial. El diputado delegado del Parque Móvil, Laureano Sandalinas, explicó que los trabajos se dividirán en dos periodos, el primero de ellos durante los meses de abril, mayo y hasta el 15 de junio. Pararán las actuaciones entre junio y septiembre, por ser el periodo de mayor riesgo de incendios forestales, y se reanudarán el 15 de septiembre hasta el 31 de noviembre. Las tareas de este plan provincial, que contempla una inversión estimada de 650.000 euros, se centran en la limpieza y nevelación de caminos y en el desbroce de cunetas, mejorando de forma considerable la accesibilidad a muchas zonas donde hasta ahora era complicado acceder por el estado de estos caminos, y que ahora los vecinos pueden transitar con total seguridad. Según señaló Sandalinas, quien concretó que de los 2.600 kilómetros de pistas de la red provincial sobre los que se actuó el año pasado, la mayoría de las actuaciones correspondieron a limpieza y nevelación, siendo de en torno al 20% de los trabajos el del desbroce de cunetas. Cabe señalar que para el inicio de los trabajos, el próximo día 3 de abril, se cuenta con 10 máquinas retrocargadoras, 3 tractores con cajón nivelador y 5 desbrozadoras. En cuanto a la repercusión económica de estos trabajos en el contexto de la provincia, se prevé que sea similar a la del año pasado, cuando para la ejecución de los mismos se recurrió a un total de 22 empresas del sector, todas ellas del ámbito provincial. Además, se utilizó también la maquinaria propia del parque móvil.